Para subir las defensas, limpiar los pulmones y expulsar la flema, toma un vaso a diario. Si deseas mejorar las defensas o simplemente quieres limpiar tus vías respiratorias, entonces un vaso de este remedio casero no te vendría mal. El sistema respiratorio es uno de los más importantes del organismo porque permite el intercambio de gases en este y promueve la oxigenación de todo el cuerpo. Sin embargo, también es uno de los sistemas más expuestos a sufrir diferentes enfermedades o condiciones de salud porque el aire se encuentra lleno de contaminantes, químicos perjudiciales, microorganismos patógenos y otros componentes que desencadenan reacciones adversas en el sistema. Para la preparación de este remedio, usaremos jugo de naranja, apio, tomate, limones, jengibre y hojas de hierbabuena. Pero antes de mostrarte cómo preparar esta receta, te diremos por qué estos ingredientes serán tan beneficiosos y empecemos con el jengibre. El jengibre es el primer ingrediente de este remedio casero y es debido a que es un gran aliado de la salud respiratoria. El jengibre es un desintoxicante natural que promueve la eliminación de moco, flema, contaminantes y microorganismos que se han alojado en los pulmones o las vías respiratorias. Asimismo, es un potente estimulador de la función inmune, por lo que su consumo aumenta las defensas en todo el organismo, incluyendo el sistema respiratorio. El jengibre también es un descongestionante muy potente que puede aliviar los senos nasales, mejorar el flujo de aire y fortalecer la función de los pulmones. Además, posee cualidades antiinflamatorias que reduce la hinchazón de las vías respiratorias y atenúa la dificultad para respirar que esto suele producir. Los componentes del jengibre pueden descomponer el moco y la flema, por lo que facilita la expulsión de estas sustancias del sistema respiratorio. También es útil para reducir las probabilidades de sufrir de resfriados o atenuar significativamente sus síntomas. 2. Tomate Aunque no lo creas, el tomate es un alimento magnífico para proteger el sistema respiratorio y estimula su óptimo funcionamiento. Esta verdura contiene elevadas cantidades de licopeno, que es un antioxidante natural que protege al organismo de los radicales libres y el estrés oxidativo. El licopeno juega un papel fundamental para mantener un tracto respiratorio saludable, ya que el estrés oxidativo suele degenerar el tejido y puede acelerar el proceso de envejecimiento de los pulmones. El licopeno también cuenta con propiedades antiinflamatorias que reducen la hinchazón de las vías respiratorias y mejoran el flujo de aire por estas vías. Además, puede reducir los síntomas del asma y combate la dificultad para respirar, que suele ser característica en esta condición. También contiene antioxidantes betacarotenos que previene la pérdida de la funcionalidad del pulmón y que estimula la función inmunológica, de manera que el sistema se encuentra más protegido ante agentes patógenos o agentes externos. También se cree que los tomates pueden reparar el daño pulmonar ocasionado por el cigarrillo. 3. Apio El apio también figura como un alimento natural, muy eficaz para promover el buen funcionamiento del sistema respiratorio. Este vegetal contiene elevados niveles de luteolina que puede reducir las inflamaciones de las vías respiratorias, especialmente cuando se trata de personas alérgicas. Según los científicos, el consumo de este vegetal disminuye la cantidad de proteínas proinflamatorias encontradas en la sangre, de manera que la hinchazón sistémica es atenuada eficazmente. También se ha establecido que el apio puede reducir las respuestas alérgicas del organismo, por lo que se acentúan los estornudos, las inflamaciones y cualquier otro síntoma relacionado con este proceso respiratorio. La luteolina, además, es un analgésico natural que alivia el dolor y puede ser vital durante los resfriados o enfermedades pulmonares más graves. El apio también posee otro compuesto vegetal muy poderoso que es conocido como apigenina. Este componente posee cualidades antibacterianas y antivirales que combaten activamente los microorganismos que ingresan al cuerpo e influyen negativamente sobre la salud respiratoria. 4. Hierbabuena La hierbabuena puede ser clave para combatir la congestión y mejorar significativamente el proceso respiratorio. Se ha evidenciado que esta hierba es un descongestionante natural muy eficaz que se encarga de reducir la hinchazón de las membranas de la nariz para que la expulsión de la flema y el moco sea mucho más rápida. Sus componentes son capaces de aflojar el moco y debido a sus cualidades expectorantes, la hierbabuena puede ser útil para limpiar el pulmón y todas las vías respiratorias de la flema o el moco acumulado. También se ha evidenciado que la hierbabuena cuenta con cualidades antivirales que previenen la invasión del sistema respiratorio por distintos tipos de virus. Además, reduce las inflamaciones de las vías respiratorias y posee cualidades antiespasmódicas que relajan los músculos del tracto respiratorio y permiten un mayor flujo de aire. 5. Limón El limón es muy rico en vitamina C y por ello es una fruta indispensable para mantener un sistema respiratorio saludable y funcionando correctamente. La vitamina C ayuda a incrementar el número de anticuerpos que se acumulan en la barrera que protege el revestimiento interno del tracto respiratorio, de manera que este sistema de defensa es fortalecido y disminuye el riesgo de que ingresen contaminantes o agentes patógenos a los pulmones o los bronquios. Esta vitamina también puede acelerar el proceso de recuperación durante un resfriado. También posee cualidades antibacterianas, que previenen y combaten con eficacia las infecciones respiratorias. Sus antioxidantes también protegen el tracto respiratorio de los radicales libres y evita que el envejecimiento celular sea acelerado. 6. Naranja La naranja es una fruta muy rica en vitamina C que estimula el sistema inmunológico, por lo que puede mantener tu sistema respiratorio protegido y libre de riesgos. Este fruto es especialmente rico en antioxidantes como la naringenina y la herperidina, que se han vinculado con un menor riesgo a sufrir problemas respiratorios como el asma. Los antioxidantes también protegen el tracto respiratorio de los radicales libres y evitan que el pulmón pueda ser afectado por estos perjudiciales componentes. Tanto la vitamina C como la vitamina A de la naranja actúan como inmunomoduladoras, por lo que disminuyen las inflamaciones crónicas de las vías respiratorias y actúa como un broncodilatador que permite un mayor flujo de aire en las vías respiratorias. Además, acelera la recuperación del resfriado. Ahora que conocemos las capacidades de estos ingredientes, empecemos con la preparación de esta bebida. Para esto, vamos a agregar las siguientes cantidades a una licuadora, medio tomate troceado, un tallo de apio troceado, 2 pulgadas de jengibre troceadas, unas 4 hojas de hierbabuena, el jugo de medio limón y un vaso de jugo de naranja. Con todos los ingredientes en la licuadora, tapamos y licuamos hasta conseguir una consistencia homogénea. Cuando lo tengamos, podemos servir y disfrutar de esta medicinal bebida. ¿Cómo tomar? Puedes tomar un vaso de esta bebida día por medio o también todos los días. ¿Por cuánto tiempo tomar? Se puede tomar indefinidamente o de manera temporal, siempre que se quiera mejorar el sistema respiratorio o combatir algún virus. ¿Quién lo puede tomar? Se puede tomar por todas las personas mayores a 5 años. En caso de que se tenga alguna contraindicación o sensibilidad a alguno de los ingredientes, no consumir. Así de esta manera podrás beneficiarte de esta bebida. Si llegaste al final, cuéntanos en los comentarios ¿Qué te pareció esta receta y si la piensas hacer? Por último, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias. Te invitamos a descargar nuestro libro 50 alimentos que sanan el cuerpo según la ciencia. Te dejamos el link en la descripción. Comparte este video con todos tus amigos y familiares y visita nuestra página web de todoensalud.org para más información sobre el cuidado de la salud.